Te guardé un sitio dentro Ahora no tienes nada, va, que más da, si no existe que más da Dicen Mister FK, preguntar en mi ciudad El más colgado en la ciudad, tira selfie con el iPhone Más posto que rap, más puesto que crack, más batón que pack Más bombas que tak, Asturias y drag No lo pillas, viaremos hip hop, es hierba santa y dinamita Quiero un Rolex, una buena vida y viva ya Pero se me van los años y sigo sin nada en na Con todos los tujos podría pillarme una cadena Pero me la suda mami, te invito a cenar, ok Muy loco para ellos, no me entienden Loco, tampoco tienen la esencia que venden Oh, que es eso de mano inocente Aquel que tira la piedra, saca pecho y mete frente Puta, estoy con los golpes de siempre Haciendo lo que hago siempre Estoy volando si siente Tengo mil cuentas pendientes Loco, no me ibas a tirar los dientes Mucha risa, mucha prisa, mucha gente En el coche se le pisa y van cinco fumando verde Y fuck it, si nos matamos na se pierde Pero ojo con el perro porque muere Es con los locos en el bloque Dices mi guacos, mucho chocolate Ese humo huele a pan y están madones en el parque Con la red de brazos, es por mis golpes El barrio está caliente y tú no estás en él Y el loco no tiene este guaje Lo llevo en la piel Es por las putas que son putas Y hacen bien su papel Es por el loco que te rompe Si te pasas con él Welcome to hell Welcome to hell